Hola hermanitos, bienvenidos a su canal no hay para llevar. Hoy vamos a combinar pepino, ginebra y un toque de licor de melón para preparar el martini de pepino. Para comenzar, lo primero será nuestro adorno. Tomaremos un pepino bien lavado y vamos a quitarle la cáscara por completo. Ahora sacaremos varias lascas de la parte más larga. Lo ideal es que sean delgadas para poder manipularlas fácilmente y evitar que se rompan. Vamos a tomar una de las lascas y haremos un rollito con ella. Tomaremos un palillo que tengan en casa y vamos a incrustarlo nuestro rollito. La idea es introducir tres rollitos por palillo. Regresando con el pepino, cortaremos varias rodajas delgadas que necesitaremos más adelante para nuestro trago. Intenten que no sean muy gruesas porque si no será más complicado aplastarlas. Ahora exprimimos un par de limones para obtener jugo fresco. La idea es conseguir una onza o 30 mililitros que es lo mismo. Y ahora sí, a preparar nuestro cóctel. Primero, agregamos de tres a cuatro rodajas de pepino. Seguimos con la onza de jugo de limón. Ahora, media onza de vermouth dulce blanco. Después, un rico toque de licor de melón. Este cuarto de onza añadirá un color verde más llamativo. Como último ingrediente, el corazón del martini. Vamos a verter una onza y media del ginebra de su preferencia. Una vez que tenemos nuestros ingredientes en nuestro vaso mezclador, vamos a aplastar con un brazo de mortero para sacar el aroma y el sabor distintivo del pepino. Agregamos hielo y agitamos. Antes de servir, vamos a preparar nuestra copa. Agregamos hielo y para enfriar la cristalería, giramos durante 15 a 20 segundos. Una vez templada la copa, vaciamos su contenido y la dejamos lista para recibir el licor. ¿Recuerda nuestros rollitos? Traeremos uno de los palillos y coronamos nuestra bebida. Y aquí tenemos nuestro martini de pepino, una forma más de ponerle color a la tarde. Prepárenlo en casa y prepárenlo a su gusto, porque aquí no hay para llevar. Para más videos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme por alguna de mis redes sociales. Denle click a la campanita para que no se pierdan los nuevos videos. Recomiéndenme con amigos y que pasen un rico día. Chao.